¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llega la K Millonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Y a Colombia llegó Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4.866 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 23.38. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe. Disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones. Vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 5. En la cuarta y última balota, el número 9. 64-59. 64-59 es nuestro número ganador en esta noche de martes 12 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña. Desde el municipio de Uciacurí, en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto Revancha. Válido para mayores de 18 años. Autoriza Coljuegos. Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.